Quiere vacilar, sacala bailar Oye que la pista está sabrosa y ella quiere disfrutar Sacala bailar, sacala y sacala y sacala y sacala y sacala Sacala bailar, porque esa negra es candela y ella quiere vacilar Sacala bailar, y la orquesta está sabrosa y ella quiere guarachar Sacala bailar, ven disfrútalo, 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 disfrútalo Sacala bailar, sacala y 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 sacala